El día de hoy les voy a mostrar cómo podemos crear transiciones líquidas como esta en Canva Y también les voy a mostrar cómo podemos utilizar estas mismas transiciones para crear títulos como este Así que si están interesados en este tutorial, ¡vámonos a mi computador! Hola a todos, mi nombre es Diana Muñoz y bienvenidos a mi canal, el lugar donde pueden aprender todo sobre Canva Para el día de hoy vamos a estar utilizando unos elementos que son premium dentro de Canva Entonces si tienen una cuenta de Canva Pro no se tienen que preocupar para nada Si tienen una cuenta gratuita ya les voy a mostrar más adelante cuáles son sus opciones Entonces ya estoy acá en la página de inicio de Canva.com Y para este proyecto en particular voy a utilizar un tipo de documento de video Entonces voy a seleccionar la categoría de video Esto nos va a ayudar porque vamos a tener unas herramientas que aparecen solamente dentro de estos tipos de documento Voy a seleccionar la opción de video que dice 1920x1080 Y acá Canva me lleva al editor Si se dan cuenta en la parte inferior tengo unas herramientas especiales que solamente me aparecen cuando creo y hablo tipos de documento de video Listo Acá yo también con anterioridad ya subí un video que voy a utilizar para el día de hoy Acá en la parte de archivos subidos tenemos imágenes, videos y audio Yo ya subí mi video, está acá Acá ustedes también pueden subir sus propios videos con este botón que dice subir archivos O grabarse si están utilizando un computador para hacer este video Entonces yo ya tengo mi video acá Lo que voy a hacer es traerlo a mi página en blanco Vamos a pararlo de momento Y acá en este video en particular tengo dos secciones donde quiero hacer cortes En el primer corte solamente quiero añadir una transición normal Y en el segundo corte sí quiero añadir una transición Pero en la cual pueda tener un texto donde pueda insertar un título Bueno y entonces antes de hacer la transición líquida Voy a encontrar estas secciones donde quiero cortar el video Lo voy a cortar y luego sí vamos a seguir con la parte de las transiciones Entonces para esto voy a dar play Voy a escuchar atentamente mi video Y así sé más o menos dónde tengo que cortar Entonces play El día de hoy les voy a mostrar cómo podemos crear transiciones líquidas como esta en Canva Listo Entonces sé que por acá tengo que cortar Pongo esta línea Si se dan cuenta cuando agarro acá este pequeño triángulo Puedo mover esa línea negra Esta es como una guía Acá voy a dar clic derecho Y me aparece la opción de dividir Le doy clic Y acá ya separé mi video en dos secciones Ahora voy a dar otra vez play para encontrar la sección donde tengo que hacer mi segundo corte Y también les voy a mostrar cómo podemos utilizar estas mismas transiciones para crear títulos como este Listo, entonces sé que por acá es donde tengo que hacer mi segundo corte Doy clic derecho y dividir Y bueno, ya que tenemos estas dos secciones cortadas Vamos a iniciar el proceso de agregar estas transiciones líquidas Vamos a ir a la parte izquierda Al menú de videos Lo abrimos Y acá vamos a utilizar la cajita de búsquedas Vamos a utilizar una palabra clave en inglés Porque ya hice la búsqueda en español con anterioridad Y no encontré lo que quería utilizar para este tutorial Entonces vamos a buscar por Liquid Transitions Damos Enter Y acá nos aparece un montón de videos que podemos utilizar para crear estas transiciones Y bueno, hasta el momento no hemos utilizado nada que sea Premium, que sea Pro Lo de subir videos, cortar videos, todo es gratuito Pero para insertar estas transiciones que tengo acá Si vamos a utilizar ya sea una cuenta de Canva Pro Si tienen una cuenta de Canva Pro Pueden utilizar estos videos con las transiciones de forma gratuita No tienen que pagar nada más Pero si ustedes tienen una cuenta de Canva gratis Pueden utilizar estos videos Solamente que cuando vayan a descargar su video final Van a tener que pagar por la licencia de usar estos videos que tenemos acá con las transiciones Porque son videos Pro Si se dan cuenta acá tienen la etiqueta de Pro Y diría que todos los que me aparecen en este resultado tienen la etiqueta también Entonces por eso les dije al principio que íbamos a utilizar elementos Premium Si ustedes tienen una cuenta de Canva gratis Y les encantaría utilizar estas transiciones o probar Canva Pro Les voy a dejar mi link de afiliados en la cajita de descripción Por si quieren probar Canva gratis por 45 días Listo Ahora sí, vamos a iniciar con la primera transición líquida Y acá para esto voy a utilizar este video verde de acá Si ustedes quieren tener una pequeña previsualización de los videos que les aparece acá Simplemente ponen el mouse encima y esperan un rato Y ahí ya empiezan a ver como una pequeña previsualización de esta animación Les voy a mostrar acá de todas formas el nombre del video Dice Liquid Colorful Simple Transition Motion Graphics Si no les aparece cuando buscan por Liquid Transitions Pueden ingresar todo este título Y normalmente les debería aparecer este video Listo, entonces ya sé que este es el que quiero usar porque ya hice mis pruebas antes Entonces solo traigo el video, lo arrastro y lo pongo acá en medio de los dos videos O las dos secciones que acabé de crear Entonces lo traigo Si se dan cuenta, ahí me aparece como una línea púrpura detrás de este cuadro verde Y ahí me indica que el video va a quedar en el medio Ahí lo traigo, ahí quedó Otra forma que pueden utilizar, voy a ir atrás Para ingresar este video es de dar clic acá en el más Y dar clic en el botoncito que les aparece arriba que dice agregar página Ya teniendo esta página en blanco entre las dos secciones que quieren unir con esta transición Luego ahí sí pueden arrastrar el video a esta página en blanco Entonces esas son como dos opciones que pueden utilizar para ingresar o insertar esta transición Ahora, acá les quiero mostrar unos tips que pueden ustedes añadir Aparte de solamente poner el video o el clip de la transición Porque Canva en sí tiene unas transiciones que podemos añadir a nuestros videos Estas transiciones son gratuitas Entonces voy a utilizar transiciones de Canva más las animaciones que encontramos dentro de los videos Entonces voy a mirar primero esta animación o este video con la transición líquida que acabé de ingresar Para ver cómo se mueve la transición Entonces pongo mi guía acá al principio del video verde y doy play Listo, entonces ahí veo que la transición o la animación líquida empieza de arriba y va bajando Entonces la animación que voy a ingresar de Canva, voy a dar clic acá en este más Voy a dar clic en el botoncito de abajo que dice agregar transición Y acá Canva me abre esta ventanita y estas son las transiciones de Canva, estas son gratuitas Lo que voy a hacer es ingresar una transición que también me traiga como el movimiento de arriba hacia abajo Para esto podré utilizar la opción de deslizar o revelar línea Vamos a utilizar esta de revelar línea, cuando le doy clic acá me aparecen más opciones Entonces la dirección puedo seleccionar de izquierda a derecha, no derecha a izquierda Podemos elegir que vaya hacia la izquierda, que vaya hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo Para este caso en particular voy a seleccionar hacia abajo Entonces voy otra vez a previsualizar a ver cómo va mi transición ahí Vamos a dar play Canva Perfecto Y ahora lo que voy a hacer es que si se dan cuenta, este clip de la animación líquida Tiene una sección verde oscuro que es muy larga Entonces la voy a cortar un poco Y esto lo hago simplemente poniendo mi mouse al final del clip verde Y arrastro hacia la izquierda Entonces pienso que ahí va a estar bien Ahora voy a añadir otra transición entre el clip verde que tiene la animación Y mi siguiente sección del video Entonces doy clic en el más, doy clic en agregar transición Y voy a insertar la misma animación que acabamos de insertar ahorita Entonces revelar y también de arriba hacia abajo si no estoy mal Voy a previsualizar de nuevo a ver si todo está quedando bien Entonces doy play Listo Entonces ahí me di cuenta que quedó algo mal Primero me parece que la sección verde oscura quedó muy larga Entonces simplemente voy ajustando Ustedes tienen que ir ajustando Y previsualizar, ajustar hasta que encuentren algo que se vea bien Entonces acorto un poco la sección verde Y mi transición voy a regresar Voy a dar clic otra vez en cambiar transición Porque la dirección pienso que no quedó ajustada O no quedó aplicada cuando la seleccioné Entonces revelar línea Selecciono hacia abajo Bueno, listo Acá voy a seguir acortando esta sección verde Porque me parece que todavía está como muy larga Se demora mucho esta sección verde Y bueno, voy a dar play otra vez Puerta en Canva Muy bien Y también les voy a mostrar como Bueno, yo pienso que ya está hecha la primera transición Ahora voy a hacer la segunda transición En la cual también tenemos texto Para crear títulos dentro de nuestro video Para esto vamos a ir a la sección de videos Y vamos a hacer la misma búsqueda que hicimos ahorita Que sería Liquid Transitions Acá voy a utilizar otro video Otra animación Que sería esta de acá Esta azul Les voy a mostrar el título del video En dado caso que no les aparezca Cuando busquen por Liquid Transitions Pueden buscar este título Normalmente les debería aparecer Este también es un video Pro Y voy a insertarlo acá En el medio de mis otros videos O de mis otras dos secciones Voy a hacer el mismo procedimiento De mirar la animación Y ver más o menos Hasta dónde quiero acortar la animación Porque esta animación Tiene varios movimientos O varias transiciones En el mismo video Entonces voy a previsualizar Listo Entonces acá La animación entra así como un barrido Y luego hay otro barrido O otra animación líquida Que es circular Y luego entra como una pantalla blanca Esta pantalla blanca la puedo utilizar Para insertar mi texto Entonces voy a eliminar Todo esto que tenemos acá Y me quedo solo con esta pequeña sección Que ahí pienso que puedo insertar mi texto Sin ningún problema Entonces Para esta animación en particular Porque vamos a agregar texto Voy a hacer un paso más Que lo que hice Para la anterior transición Para esto Voy a dar clic acá En estos cuadritos Que dice Hacer zoom a la página Y ahora cambié el zoom Para acercarme más A las miniaturas Que vemos acá Entonces voy a agregar Más zoom Para poder ver mejor Esta animación de acá Voy a ir con mi guía Y lo que estoy buscando es Esta sección En la cual entra el barrido Que es circular Más o menos por acá Cuando empieza el barrido Voy a hacer un corte Voy a cortar Acá dividir ¿Se acuerdan que con el clic derecho Ingreso a este menú Y doy dividir? Listo Entonces así Lo que hago es tener Esta primera sección De la animación Isolada Pienso que se dice Y luego en la segunda parte De la animación Vamos a ver nuestro texto llegando Entonces ahora En esta sección Segunda de la animación Doy clic Para pararme ahí Voy a texto Y voy a ingresar Un título Entonces agregar título Cierro esta ventana Voy a cambiar el texto Voy a cambiar la fuente Voy a utilizar Montserrat Extra Bold Y también voy a cambiar El color de mi texto Para que se ajuste Con el color de la animación Y parezca Como más integrada Con la animación Voy a dar En el más Que me aparece acá Y porque estoy utilizando Google Chrome En este momento Puedo acceder A este gotero Doy clic Y voy a seleccionar El mismo azul Que tenemos en la animación Entonces así Pues ya queda como El texto Como si hiciera parte De la animación Listo Entonces Voy a visualizar de nuevo Listo Agrega títulos A tus videos Y acá quiero agregar Una animación extra A nuestro texto Para que se vea Esta transición Aún más animada Entonces voy a seleccionar La caja de texto Y acá en la barra de herramientas Encuentro animar Acá nos aparece Un montón de animaciones Que podemos aplicar A nuestro texto Hay muchas que son gratuitas Y las de abajo Son para cuentas de Canva Pro Para esta animación Pienso que voy a ir Por la opción De rebotar Sí Pienso que esta puede ir bien Y ahora Lo único que me queda faltando Es agregar Un par de transiciones Cuando empieza Esta transición Y cuando termina Entonces vamos a ir acá Voy a visualizar De nuevo Cómo es que empieza Esta animación azul Entonces doy play Listo Entonces se mueve De izquierda A derecha Vamos a agregar Transición Revelar línea Pienso que va a funcionar Y acá Vamos a utilizar La flecha Que apunta A la derecha Entonces vamos A ver Más o menos Cómo empieza A verse Esto Listo Vamos a ver Acá Y para conectar El final De este título O de esta animación De acá Con este video Voy a utilizar Otra animación Que sea circular Por lo que Este barrido Que vemos acá Acá es circular Pienso que puede ir bien Una animación circular Entonces damos clic En el más Agregar transición Y acá voy a utilizar La opción De revelar circular Listo Pienso que ahí estamos bien Y bueno Ya tenemos acá Todas nuestras Transiciones hechas Ustedes pueden De todas formas Como volver A previsualizar Ajustar Asegurarse Que todo esté funcionando bien Y luego Cuando estén listos Para descargar Dan clic En esta flechita Hacia abajo Descargar Tipo de archivo Video mp4 Todas las páginas Y descargar Y bueno Les voy a mostrar El resultado final El día de hoy Les voy a mostrar Cómo podemos crear Transiciones líquidas Como esta En Canva Y también Les voy a mostrar Cómo podemos utilizar Estas mismas transiciones Para crear Títulos Como este Así que Si están interesados En este tutorial Vámonos A mi computador Y bueno Me gustaría saber Qué les pareció Este video Me lo pueden dejar saber En la parte De los comentarios También me gustaría saber Si quieren aprender Más de este tipo De transiciones O de tipos De ediciones Dentro de Canva Me lo pueden dejar saber En los comentarios O si tienen una idea Precisa de tutorial También me lo pueden dejar Ahí De momento Les voy a dejar La prueba gratuita De Canva Pro Acá Por si están interesados Y les voy a dejar Dos tutoriales acá Por si quieren seguir Aprendiendo más Sobre Canva Eso es todo Por el día de hoy Espero que les haya gustado Este video Y nos vemos En el siguiente tutorial Chao